Ya, estoy grabando. ¿Ah? Estoy grabando. ¿Qué está pasando? Ah, ok. Aquí está la cama y esto que le faltan las puertas. A ver, por favor, no es lo que estás pensando. ¿Pero no se siente mal? ¡Ahhh! La coseta. La cámara. La cámara. La cámara. Los mueve. Los mueve. Las alas, chiquita. Esto lleva estos cojines aquí. Ah, pero son muy chiquitos. ¡Ey! Esto lleva la olla aquí. ¡Ya, anda, voy! ¡Gracias! ¡Gracias!